Un puente colapsó la madrugada del viernes en un municipio a las afueras de Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano. Cuatro personas murieron y cuatro resultaron heridas. Según el cuerpo de bomberos, dos autos y una moto cayeron al vacío por el desplome de un tramo del puente, que quedó con un boquete de unos cinco metros de profundidad en la calzada. La parte importante de un puente, una vía que une a Barranquilla con el aeropuerto, se ha caído y tenemos en este momento el tráfico interrumpido y tenemos lo más lamentable de todos, son cuatro personas fallecidas y tenemos cuatro personas en los hospitales también. Según la policía, aparentemente las lluvias provocaron este hundimiento. Barranquilla, donde también funciona uno de los principales puertos del país, es azotada constantemente por crecientes súbitas. El gobierno ha advertido que el fenómeno de la niña traerá al país una temporada de lluvias más fuerte de lo habitual en 2024. El gobierno ha advertido que el fenómeno de la niña traerá al país de la niña traerá al país de la niña traerá al país.